buenas chicos buenas chicos hoy yo le digo el vídeo pasó que más por favor de más y capen vamos a reaccionar a ellos ya oye a él vamos a bajar todo el límite excelente todo va a salir bien a ver qué es lo que vamos a hacer vamos vamos a ver yo voy a poner a los dos aquí está vamos a poner diferentes imperios vamos a ver dónde nos ponemos wow si es grande esta va a ser la zona de los amarillos los amarillos la zona amarilla no pone más de esto ya no porque así estoy mal vamos a poner los azules los azules están aquí estamos yo creo que solamente voy a poner los últimos azules eso le van a hacer los azules yo creo que los azules son los que más me gustan chicos yo creo que los azules son los que más me gustan chicos las azules son mis favoritos ahora a ver cómo va el imperio rojo lo que va el imperio rojo no haces hasta el medio si entrasate en el pandillo ahora lo veo en un libro si entrasate en el pandillo ya estoy lleno de las patatas yo me parece que está no se debe dar el nombre de las patatas a ver cómo va la batalla Yo voy a poner más de esto puesto Para que ellos vayan así Expandiéndose Yo creo que voy a poner Los morados Hay morados, no me acuerdo bien Si, yo creo que si Yo creo que le voy a poner Yo voy a poner aquí A poner español A los morados por acá Ah, son rojos Si, morados Yo estoy quedando con el rojo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ah, ya sé Lo que va a ganar las líneas Son eliminadas A ver No, no está afuera del límite De un mapa Es usarlo Listo ¿Y dónde irán Estas criaturas Yo creo que se dirigen No, no está los rojos Porque está más Los rojos Están desarrollándose rápido Ah, miren Ahí viene Ahí viene Una criatura Ah, miren Lo que van a eliminar A uno de esas criaturas Ahí viene otra Un buroso amigo Pobre Esto va a tener amarillo La base Aquí Wow, si está bueno Está bonito La base de rojo Si está muy lejos Tiro azules Voy a poner más También En alguna parte Guardan Chicos Voy a guardar este momento Entonces Esto habría sido Todo por hoy Cuídense Dánse los dientes No se enamoren No se enamoren